Música Bueno, nos encontramos en la casa del Dr. Martín Cárdenas, el Eximio Botánico de América y del Mundo. Él fue denominado así por la Organización de los Estados Americanos. Lo que mostramos más que todo en esta Casa Museo es el estilo de vida de un naturalista como fue Martín Cárdenas. Tenemos aquí el gran legado que nos ha dejado, 52 años de trayectoria, especialmente en la naturaleza, en la enseñanza. Música Prácticamente tenemos acá todo lo que él tenía en el estudio, en el estudio científico. Nos dejó sus cámaras fotográficas, nos dejó su primera máquina de escribir, donde escribió sus primeros folletos, escribió sus primeros legados para nosotros. Tenemos una biblioteca con más de 1550 libros, escritos por otros autores en diferentes idiomas, ya que él era políglota, hablaba siete idiomas. Algo que hay que resaltar de Martín Cárdenas es que era autodidacta. Por este motivo él pudo lograr prácticamente salir al exterior, llevar el nombre de Bolivia en alto. Bueno, aprovecho esta oportunidad para invitar a toda la ciudadanía cochabambina para que puedan visitarnos el museo. Nuestro horario es de 8 a 12, de 12 y media a 6 y media. Esperamos que nos visiten. Música Música